El 29 de mayo comenzará el juicio por el crimen de Nilda Núñez, lo confirmó el Tribunal de Juicio Oral como fecha de inicio para las audiencias donde se recreará la prueba vinculada en todo lo referente al femicidio que el año pasado conmocionó a toda la provincia. El imputado y expareja de la víctima, Aldo Javier Núñez, llega detenido a responder por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Los jueces del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Norte fijaron finalmente fecha para el inicio del proceso, que será público para el próximo 29 de mayo. En el mismo, se ventilarán las instancias del crimen que fue dejado al descubierto el 1 de julio del año pasado, cuando apareció el cuerpo seccionado de Nilda Núñez en Toluín, quedando detenido por este hecho su expareja, Aldo Javier Núñez. La investigación demostró que este sujeto habría cometido el hecho mediante una maniobra de asfixia con sus propias manos y luego seccionó el cuerpo de la mujer, acción que realizó delante de sus hijos, en un testimonio incorporado del menor hace poco tiempo. Asimismo, se determinó que la joven estaba embarazada del imputado, que concurrirá al juicio representado por el defensor oficial, el doctor Mariano Sardi, mientras en la fiscalía actuará el doctor Eduardo Tepedino. La familia de la víctima no asistirá a las audiencias.